Buenas noches y bienvenidos. 13 años han pasado desde aquel 11 de mayo de 2011 en el que la ciudad de Lorca se vino abajo. Los terremotos dejaron 9 víctimas mortales, centenas de heridos y daños por millones de euros. Muchos vecinos todavía tiemblan al recordarlo. Juan Carlos volvía de trabajar cuando sintió el terremoto. Como un tsunami que elevó mi coche y de pronto vi un estallido. Lo primero que hizo fue intentar contactar con su familia. Se colapsaron las líneas telefónicas, no podíamos hablar con nadie. En las calles de Lorca momentos de mucha confusión. La gente pues deambulaba con la mirada perdida. Era una imagen muy dramática. Pedro Ginés también recuerda lo sucedido hace 13 años. Psicológicamente todavía tenemos todavía secuelas. Su vivienda tuvo que ser reconstruida. Se tiró completamente porque los pilares de abajo estaban todos quebrados. Por lo que vivió cuatro años de alquiler. Ahora mismo, gracias a Dios, hemos reconstruido. Todos los vecinos estamos bien. Sebastián pasó ocho años sin vivienda. Era muy desagradable ver día a día cómo pasaba el tiempo y no reconstruían nuestro barrio. Lo que al principio iban a ser 18 meses acabaron siendo años. Que no nos podían seguir construyendo, que ellos no percibían el dinero. Finalmente se hizo justicia, pero más tarde de lo esperado. Ha sido una tardanza y ha sido un sufrimiento muy grande, muy grande. Poniendo de relieve una cosa muy importante. Porque los momentos más difíciles y más necesarios para las personas cuando más se tendrían que volcar. Y es que ese 11 de mayo de 2011 toda una ciudad se unió para resurgir de los escombros. Todavía a día de hoy 217 familias siguen esperando las ayudas por esos terremotos. Aunque con el paso de los años Lorca ha conseguido reconstruirse poco a poco. Hace apenas una semana ha concluido la recuperación de la iglesia de Santiago con un nuevo retablo. Tras los cuantiosos daños sufridos durante los terremotos del 11 de mayo de 2011, esa iglesia ha dado por finalizado el proceso de recuperación esta pasada semana. Los eísmos provocaron el derrumbe del crucero y la cúpula dejando una de las imágenes más llamativas del suceso. El edificio a cielo abierto. Ese derrumbe era el que ocasionaba la pérdida del retablo, ahora repuesto, ubicado a la derecha del altar mayor. Dedicado a Nuestra Señora del Pilar, se trataba del único elemento de la iglesia que aún no se había podido recuperar. Ahora, 13 años después del trágico acontecimiento, recupera todo su esplendor. Y cambiando de tema, los envases generaron 84 millones de toneladas de basura solo en 2021, de las que el 20% era de plástico. Para la desaparición de los envases de un solo uso, una nueva normativa, prohibirá a partir de 2030 los sobres de ketchup, mayonesa y otras salsas, así como las minidosis de champú y cremas. Una nueva normativa para reducir los residuos contaminantes en el planeta. Es que si no, ¿qué punto nos vamos a quedar nosotros? Los microplásticos son un tema súper importante porque se están encontrando en toda la comida que comemos, en el agua. Y es que a partir de 2030 los sobres de salsas, así como las minidosis de champú y cremas, estarán prohibidos. Desde la pandemia es muy habitual entrar en cualquier bar o restaurante y encontrarnos con envases como estos, de un solo uso de ketchup, mayonesa, aceite. Pues bien, en unos años todos estos envases monodosis estarán prohibidos. Un punto a favor del planeta que hará que puedan surgir otras iniciativas, como es el caso de estas pajitas elaboradas con almidón de maíz. Ante esto, las posibles soluciones son muy variadas. Lo sustituirán por otro material. Con el hueso de los aguacates, con las palas, las chumbaras. En vez de que te pongan sobre y tal, que te pongan un botecito con el, que lo va a hacer en muchos sitios, un botecito pequeñito con el ketchup directamente. ¿Usted se imagina yendo, por ejemplo, a un bar con su propio bote de ketchup? Pues no, la verdad que no. Y es que esta normativa europea permitirá que los clientes de restaurantes y cafeterías lleven sus propios recipientes. Puede ser que vuelva a haber bote, está igual, pero es más higiénico. Entrará en vigor a partir del 1 de enero de 2030, aunque habrá un tiempo para que empresas y otros se adapten a las restricciones. Lo que sí va a suponer va a ser más coste. Un paquete de 250 pajillas, menos de un euro, vale casi tres euros. Unas normas que se irán implementando progresivamente. Porque tú vas al Burger King, vas al Matona y te meten 85 sobres de ketchup y la mayoría acaban en la basura. Envase, dentro de envase, dentro de envase. Parece una muñeca machuca. Las previsiones son que de aquí a 2030 se reducirán un 5% los envases de plástico, llegando al 15% en 2040. Si participamos todos, pero tenemos que hacerlo todos, sí que podemos hacer un gran cambio. Un paso más a favor del planeta. Muchos veraneantes agotan ya las reservas en los hoteles para mascotas. Agosto es el mes más fuerte, pero en general el 80% de las plazas están ocupadas. En Águilas lo van a ver. Acogen a un centenar de gatos y perros. Reciben todos los cuidados. Salva se despide de Dora por unos días. ¿Estás bien? Te quedas con la titana ahí. Pasará el fin de semana en este hotel canino y felino de Águilas. Siempre decimos el perro tiene que entrar feliz y salir feliz. Intentamos que el perro se sienta como si estuviera en su casa. Que reciba el cariño que en esos días no lo tiene de su dueño. Un centenar de mascotas conviven aquí con todos los cuidados de alimentación, descanso y juego. Preocuparnos porque coman, porque estén felices, que se integren en la manada. Si vemos que un perro está malico o algo, lo llevamos al veterinario, obviamente. Esta gata recibe sus curas diarias. Están vigilados 24 horas y con todo el cariño que necesitan. Esto vi lleva viniendo aquí de que era un cachorro. Por eso, cada verano, multitud de clientes de dentro y fuera de la región llegan hasta aquí. Casi de toda Murcia. Tenemos clientes que nos vienen de Valencia, con sus dos catitas, todos los veranos. Las reservas alcanzan el 80%. Agosto siempre es el mes más lleno de todo el año. Y la temporada alta se alarga ya hasta finales del mes de octubre. Marcos Ross, el candidato regional del Partido Socialista a las elecciones europeas programadas para el próximo 9 de junio, ha realizado una visita oficial a la ciudad de Lorca este viernes con el propósito de presentar su candidatura a dichas elecciones. Ross ha destacado la importancia de los comicios europeos, ya que está en juego el futuro de la Unión Europea. También enfatizó la necesidad de abordar los diversos retos a los que se enfrenta. También hizo hincapié en la relevancia del proyecto europeo en el día a día de la región de Murcia y de Lorca, mencionando la asignación de fondos europeos a la ciudad. De hecho, el secretario general del Partido Socialista de Lorca, Diego José Mateos, señalaba que en esta ciudad se han invertido más de 8 millones de euros en diferentes proyectos. Un ejemplo es la entrada de más de 600 millones de euros para la financiación de la llegada de la alta velocidad a Lorca, así como más de 40 millones captados a través de la Oficina de Fondos Europeos para proyectos de vital trascendencia para el futuro del municipio. El grupo municipal destacaba la figura de este candidato. La agrupación socialista de Lorca y Marcos Ross han señalado la importancia de contar con el apoyo ciudadano para asegurar una representación efectiva en el Parlamento Europeo capaz de defender los derechos e intereses de los habitantes de Lorca. Aunque nos parezca que Europa queda lejos, que el Parlamento Europeo queda lejos, muy al contrario. Prácticamente estamos en el casco histórico de Lorca y toda la remodelación y todas las iniciativas de remodelación del casco histórico están basadas en fondos europeos. Para financiar las obras en el casco histórico, para financiar las obras en el AVE o para la remodelación de edificios emblemáticos como la cárcel vieja, es necesario tener un representante que vele por nuestros intereses. No son unas elecciones europeas cualesquiera, está en juego el futuro de la Unión Europea. Tenemos muchos y grandes retos por delante. Tenemos la ampliación hasta ocho países del este de Europa. Tenemos la reforma de los fondos de la política de cohesión, de los fondos FEDER, también en la cartera para los próximos años. Y por supuesto tenemos nuestra agenda de digitalización, de modernización digital y de transición ecológica de la Unión Europea. Un autobús gratuito salía desde Águilas este sábado para acudir a la concentración de Alpedrete en Madrid en defensa de la memoria de los actores Paco Raval y Asunción Balaguer. El bus partía a las 11 de la mañana desde el puerto pesquero del municipio aguileño, dirección a dicha manifestación. El malestar ha surgido tras el cambio de nombre de la Plaza Antonio Raval, denominada así desde el año 2001, que ha pasado a llamarse Plaza de España desde el pasado 26 de abril. Y la Casa de la Cultura Asunción Balaguer, renombrada en 2015, que a partir de ahora se llama Casa de la Cultura La Cantera. Como saben, Raval era aguileño de nacimiento, pero residió en la localidad madrileña junto a su esposa desde el año 1980. La modificación del callejero se ha producido tras una propuesta de Vox que ha sido respaldada también por el PP. Ambos partidos gobiernan en coalición en Alpedrete. No obstante, desde dicho consistorio han informado de que en ese centro cultural, una vez sea remodelado, dedicarán el salón de actos a la famosa pareja, llamándolo Teatro Francisco Raval y Asunción Balaguer. De esta forma esgrimen que se honra la memoria de sus ilustres vecinos, ligándolos así a la cultura del municipio y a cada función celebrada en el lugar. Y hace unos días tenía lugar una reunión urgente en Mazarrón, convocada por el alcalde del municipio, Ginés Campillo, y en presencia de los concejales María Isabel Carrillo y Jesús García. Allí se abordaron temas de gran relevancia con Conchita Ruiz, consejera de Política Social, Familias e Igualdad. Un encuentro que se centró en el reciente traslado, no anunciado, de 70 menores migrantes a la residencia del Peñasco, una decisión tomada unilateralmente por la consejería. Ginés expresó su molestia por la falta de comunicación previa, lo que ha impedido al ayuntamiento preparar las medidas necesarias para garantizar la seguridad y el bienestar del pueblo y de los menores. Desde la consejería se destacó que la medida fue adoptada como una acción de emergencia imprescindible para asegurar la protección de dichos menores. Con relación a esto, desde el ayuntamiento se ha exigido una comunicación directa y efectiva para coordinar mejor las acciones futuras. También se solicitó información detallada de las acciones concretas que se tomarán durante la estancia a corto y largo plazo. Además, se hizo un llamamiento a la consejería para que asegure una comunicación fluida y directa en esta y futuras circunstancias. 3,2 millones de euros es la cantidad de la que dispondrá el Plan de Sostenibilidad Turística de Águilas para su ejecución. Contará con actuaciones destinadas a interrelacionar el turismo de interior con el de costa, vinculando la actividad deportiva, el turismo activo y de montaña al casco urbano y al litoral y fomentando la creación de nuevos productos de turismo azul. Plantea tres dimensiones para la diversificación de su oferta, la creación de nuevas experiencias y la desexcepcionalización, turismo deportivo azul, turismo ferroviario y turismo cultural y creativo. Estos cuatro planes de sostenibilidad turística se complementan con la puesta en marcha de las actuaciones complementarias de cohesión entre destinos. Estos planes apostarán por las actuaciones en materia de transición verde sostenible y mejora de la eficacia energética, así como en transformación digital y por el modelo de destinos turísticos inteligentes. La Real Academia de Ingeniería de España rendirá un homenaje al Parque Regional de Sierra Espuña en Alhama de Murcia y a Ricardo Codornius por su histórico proyecto de reforestación. Será el próximo lunes 13 de mayo a las 12 del mediodía en el Centro de Visitantes de Sierra Espuña. La Real Academia de Ingeniería es la corporación de derecho público que promueve la excelencia, la calidad y la competencia de la ingeniería española en sus diversas disciplinas y campos de actuación. En los homenajes de la RAI se rende tributo a figuras o proyectos históricos representativos de la ingeniería española. Estos homenajes se concretan en la visita de una representación de la institución a la obra a la que se otorga la distinción y el descubrimiento de una placa de bronce que conmemora la visita y sirve como recuerdo del reconocimiento de la máxima institución representante de la ingeniería en España. Las fiestas de los mayos 2024, también en Alamá de Murcia, ponían punto y final hace una semana. Una edición que ha sido un gran éxito. Y es que el municipio ha registrado récord de asistencia a dichos festejos. Según la policía local, más de 18.000 personas visitaron las fiestas de los mayos de Alamá de Murcia. Las novedades de este año, como el Mayos Burger Fest, el concierto del Mago de Oz y el festival de música Mayfest, han atraído a muchas personas de toda la región de Murcia y a turistas de fuera de ella. El pasacalles de Corre Mayos al ritmo de Malbaritze y las tradiciones locales, como los mayos y las cruces de mayo, han permitido al pueblo mostrar su particular cultura y dedicación a todos los visitantes. Del mismo modo, el mercadillo artesanal, que contó con más de 30 puestos, ha tenido una gran afluencia de gente durante todo el pasado fin de semana. Todo ello, según señalaba la concejala de Seguridad Ciudadana, Miriam Díaz, con la ausencia de incidentes y disturbios a lo largo de toda la celebración. Este viernes por la noche se inauguraba en Lorca la exposición a pleno sol de maravillas y Ricardo en el Palacete de Huerto Ruano. Pintura e ilustración fresca con vivos colores que han logrado llenar de público las salas en las que se mostraban estas obras, junto a dos cuadros de quienes les sirvieron de inspiración en sus inicios, el abuelo de Maravillas, Rafael Artero y el tío de Ricardo, José López Jimeno. Durante la inauguración, los artistas han recordado cómo se fraguó esta primera muestra en común, entre cafés, cervezas y videollamadas. Ambos son lorquinos. Maravillas, artista plástica, se caracteriza por sus pinturas de gran formato que capturan escenas cotidianas. Ricardo, por su parte, es ilustrador y reinterpreta obras clásicas para darles un significado novedoso y más cercano a la actualidad. Los artistas han bebido de la Semana Santa lorquina. La corte de la reina de Zabalas Manolas, el manto de Moisés, el pueblo hebreo, están presentes en esta exposición. A la inauguración acudían, entre otras autoridades, la Edil de Salidad, Belén Díaz Arcas, la de Educación, Rosa María Medina Mínguez y el de Seguridad Ciudadana, Juan Miguel Bayonas. A pleno sol, permanecerá abierta al público hasta finales de este mes de mayo. Una oportunidad única para conocer a dos jóvenes artistas de talento emergente y disfrutar de una muestra llena de color y vitalidad. Y atención, porque este domingo el tráfico rodado sufrirá un corte debido a la procesión de la Virgen del Quinche. Tendrá lugar de 3 a 5 de la tarde en los barrios de San Cristóbal, San Diego y Santa Quiteria. Además, también queda prohibido estacionar de 10 de la mañana a 5 de la tarde en las calles afectadas por el recorrido, así como las calles adyacentes. Sale de la Iglesia San Cristóbal y recorrerá la Plaza de la Hortaliza, Plaza de la Estrella, Calle Mayor, Calle Ortega Melgares, Calle Puente Jimeno, cruza por Avenida Europa, Calle Juan Antonio Dimas, Cuesta de Ferrer y llega al recinto ferial Huerto de la Rueda. Los autobuses también verán modificada su ruta. Todos aquellos que necesiten ampliar la información y consultar el itinerario alternativo podrán hacerlo a través de la web municipal en el apartado Incidencias del Tráfico. Vamos con el tiempo. Para mañana esperamos en la región cielos poco nubosos con intervalos de nubes medias y altas. Nubosidad de evolución en las sierras del noroeste donde no se descartan chubascos. Que podrían ir acompañados de algunas tormentas. Temperaturas mínimas sin cambios y máximas en ascenso. Vientos flojos variables en régimen de brisas. Mañana en Lorca se esperan cielos parcialmente nublados. Las temperaturas máximas serán de 29 grados. Las mínimas por su parte no serán superiores a 14. Pues esto ha sido todo por hoy. Volvemos mañana con más noticias. Recuerden que también pueden seguir la actualidad a través de nuestra página web comarcaaltv.es y en nuestras redes sociales. Que pasen una buena noche. Adiós. 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 Gracias.